Bueno, en este pequeño videito, gente, mucha gente me ha pedido que yo de dónde soy, pues muchos ya saben y muchos no saben. Yo soy del pueblo de Mariano Escobedo, Veracruz, o como yo le digo, Miami Escobedo. Bueno, gente, como podrán ver, les voy a leer lo que es Mariano Escobedo. Mariano Escobedo es un municipio del estado de Veracruz, México, obvio. Según el censo del 2020, tiene una población de 38,670 habitantes. Está ubicado en la región llamada de las Montañas y es uno de los suburbios de la ciudad de Orizaba. O sea, estamos a 20 minutos de Orizaba, 15 minutos de Orizaba, dependiendo de cómo vayas de duro, de espacio duro. Y es uno de los 212 municipios de la entidad veracruzana. O sea, somos de Veracruz y somos de uno de los 212 municipios que pertenece a Veracruz. Así es que somos veracruzanos carochas. Escobedo, acá es La Perla, es un pueblo vecino. Y Guatlancillo es un pueblo vecino. Palmira pertenece a Mariano Escobedo. Y acá son todos los pueblillos que existen, todos los que están. Aquí entramos. Esta es la entrada a nuestro pueblo, vean. Esta es la que va para Orizaba. Esta es la carretera que va a Orizaba. Miren. Y esta es la entrada a mi pueblito, vean. Vamos. Miren, esta es la entrada a mi pueblito, vean. Así entra. Este es el cerro. El cerro que tenemos, el taposteca. Y vean. Así nos vamos. No es muy grande mi pueblito, vean. Aquí hay una farmacia. Farmacia. Pequeña. Bueno, ya vamos avanzando. Y muchos me han dicho que les enseñe la primaria donde fui. Bueno. Hasta les voy a enseñar una de las primarias de las que tantas que fui. Fui a muchas primarias, gente. Entonces, ahorita, mire. Llegamos a la primer primaria. Esta fue la primer primaria, gente. Que yo, que yo, este. Que yo vine. Se llamaba. O bueno. Se llama licenciado Adolfo López Mateo, vean. Yo aquí vine a la. A la escuela, gente. Ahí voy. Miren. Es que no, no se ve bien. Pero miren. Yo aquí vine a la escuela. A la primaria. Vine. Yo aquí vine. Aquí. Aquí la. 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 Terminé, gente. Yo aquí. Terminé cuarto. Quinto. Y sexto. Acá están los. Este. Unos baños por acá. Miren. Por acá están unos baños. Bien. Acá están los. Los salones. Vean. Acá creo. Era una sala de. 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 Cómputo. Esta. Esta era una sala de cómputo. Vean. Acá. Yo vine acá. A esta primaria. Vean. Primaria. Licenciado Adolfo López Mateo. Vean. Pues esta fue. A donde. Aquí viene. Iba el caro de la basura. Y este. Gente. Es el campo deportivo. Este es el campo deportivo. Yo cuando estaba más chico. Más. O sea. Más chamaco. De. Doce. Trece años. Yo aquí. Venía a jugar fútbol. Acá. En este campo. Gente. Yo venía a. A. Jugar retas. Todo eso. Gente. Acá. En este campo. Bien. Les voy a mostrar. Este es el campo. No más que antes. No estaba bardeado. Antes no estaba bardeado. Antes no. No tenía esta barda. Entonces. Ahorita creo. Ya no dejan entrar. Más que en los juegos. Y miren. Ya el campo. El césped está más bonito. Miren. Pero este es el campo. En el que yo. En el que venía. A echar retas con los chavos. Echábamos chesquito. Y todo. Chingón. Gente. Acá. Grandes recuerdos. Este campito. Vean. Este. Aquí. Echábamos las retas. Bueno. De enseguida. Este. Este es el panteón. Este. Este es uno de los. Es. Bueno. Este es el panteón. Ah. Ahorita este ya lo cerraron. Gente. Ahorita ya hay otro panteón. Pero ahorita este es uno. Este es un panteón. Donde el que aquí. Este. Está mi abuelita. Está mi abuelito. Y están muchos tías. Tíos. De aquí. En este panteón. Las almas de nuestros fieles difuntos. Por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Así sea. Bueno. Este es el famoso panteón. De. Del pueblo. Oh. Obviamente. Este ya hay otro gente. Pero. Ese. No. No está acá. Este está más por acá. Por arriba. Bueno. Y esta es la. La calle principal. Esta es la calle principal. Vean. Esta es la calle principal. La avenida Orizaba. Miren. Aquí va el carro de la basura. Que no nos deja. Y. Miren. Vamos para arriba. Y yo vivo por acá. Yo vivo por acá arriba. Por acá vivo. Por acá está mi. 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 Mi house. Y. Miren. Vamos. Ahora les voy a mostrar. Miren. Esta es la. La calle principal de mi pueblito. Vean. Como ven mi. Mi. Mi pueblito. Aquí venden este. Antojitos y todo. Acá. Nunca he venido a comer acá. Pero aquí venden antojitos. Vamos para acá arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ya vamos a llegar a la siguiente primaria. Miren. Esta es otra primaria. Esta. La primaria esta. Se. Se. Se llama. Gente. Vicente Guerrero. Esta primaria. Yo igual aquí vine. En esta primaria. Vean. Esta. Pero ya estaba. Antes no estaba aburrida. Pero estos son salones. Todo esto son salones. Todo esto gente. Vean. Acá. Estos son salones. Miren. Todos estos son salones. Yo aquí. Gente. Yo aquí fue. A donde yo entré a la primaria. Hace. Imagínense. De cuántos años. Yo aquí vine a la primaria. Esta es la primaria. Se llama Vicente Guerrero. Miren. Vicente Guerrero. Vean. Esta. La primaria. Está grande. Miren. Está grande la primaria. Yo aquí vine a la. A la primaria. Esta fue mi primaria. Vean. Esta. Esta fue. Mi primer primaria. Donde me apuntaron. Y. Aquí ven. Aquí entré primero. Segundo. Y tercero. Aquí nomás estuve hasta tercero. Aquí. No. No. Aquí estuve primero y segundo. Aquí. Y ya. Esto te lo voy a mostrar. El preescolar. Vean. Pero recuerden. Aquí estuve en primero y segundo. Y. Les voy a. Aquí está la. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es la biblioteca. La famosa biblioteca. Vente. Aquí está la. Biblioteca. Una canchita para jugar fútbol. Este es el seminario menor. Gente. Este es nuestro seminario menor. Aquí es donde se preparan los. Los este. Los seminaristas que van. Que quieren ser sacerdotes. Vean. Y. Bueno. Les enseño la. Mi iglesia. O sea. Mi. La iglesia en donde. De donde yo soy. La. De mi parroquia. ¿No? Para empezar. Miren. Les muestro. Este es el municipio. Este es nuestro ayuntamiento. De Miami. Escobedo. Vean. Este es nuestro municipio. Este es nuestro municipio. Y. Este es nuestra iglesia. Este es nuestra iglesia. Nuestra parroquia de San José. Aquí celebramos gente. San José. La parroquia de San José. Y este es nuestro parquecito. Vean. Este es nuestro parquecito. No está muy grande. Pero miren. Este no es nuestro parque. Aquí antes era una biblioteca. Antes. Pero ahorita la biblioteca está acá. Pero aquí. Este es un parquecito. Una fuente. Miren. Esta es la primaria. Pero ya todo está abardeado. Vean. Este no es nuestro parquecito. Esta es nuestra iglesia. Vean. Esta es nuestra iglesia. Tiene su reloj y todo. Vean. Y este es este. Pues nuestro ayuntamiento. Nuestro municipio. Enseguida. Les voy a mostrar el kinder. El kinder o preescolar. Como se le dice. Este es un salón de eventos gente. Aquí es un auditorio donde hacen eventos. Aquí pueden retar para hacer una fiesta. Una pachanga. Aquí. Obviamente se tiene que pedir permiso. ¿No? Para que te den. Chance a hacer tu fiesta. Y. Esta es nuestra clínica. Miren. Esta es nuestra clínica. Está chiquita. Es como un tipo. Una clínica donde aquí vienes. Si te sientes mal. Aquí te dan. Este. Para las señoras embarazadas. Les dan su tratamiento. Acá. Etcétera. Vean. Acá. Yo aquí fui. Fui al kinder. Aquí vine al kinder. Miren. Yo aquí vine al kinder gente. Al preescolar. Este es el preescolar que yo vine. Al kinder gente. Que por cierto gente. Ni acabé acá. Aquí nomás vine como un año. Y después ya no quise venir. Porque le dije a mi mamá que ya no quería venir. Y miren. Este es el kinder. Donde yo vine. Este es el kinder. Donde yo vine. Está chiquito va. Pero miren. Este es aquí. Este es el preescolar. Donde yo vine aquí a estudiar el kinder. Como un año. Pero vine. El famoso carril. Aquí es donde. Ahí. Donde las personas vienen. Con sus caballos a carreras. Aquí vienen a las carreras gente. Aquí. Aquí vienen a las carreras de caballos. Acá. Acá corren los caballos y todo. Ahora les voy a mostrar gente. A donde. Yo estudié. Este. Igual estudié en un pueblito que se llama La Perla. Es un pueblo vecino de acá de. De Mariano. Es nuestro pueblo vecino. Vean. Pues esta es parte de mi pueblo. Vean. Parte de mi pueblito. Aquí es La Perla. Y yo aquí estudié. La primaria. Este. Estoy estudiando más un año acá. En esta. Esta primaria. Yo estudié acá. ¿Dónde está la entrada? La entrada ¿dónde estaba acá? Ya no está acá. Vean. Yo estudié en esta escuela. En esta escuela. Pero ya no se ve bien. A ver. Subimos acá. Esta subidita. Es que ya no se ve bien. Pero miren. Esta es en la escuela. Un grado. Este cuarto grado acá. Y esta es su. Su iglesia. De la. De la perla. Bueno. Ya vamos para abajo. Vamos para abajo. Gente. Este es mi pueblito. Que les quería mostrar. Es mi pueblito. De Mariano Escobedo. Está rodeado por cerros. El pico de Orizaba. Está por acá. Miren. Es que no sé si se ve ahorita. El pico de Orizaba. No se ve. Pero se ve por acá. Ah. Por acá está. Miren. Este es el pico de Orizaba. Por acá está. Miren. No. Es que no se ve ahorita. Vamos a ver. Si se ve. Creo por acá se va a ver. No. No se ve. No se ve nuestro pico de Orizaba ahorita. Es que está. Está como nublado. Miren. Pero. Por acá está el pico. Por acá está. Por acá está. Bueno. Por acá está. Este. Mi. Mi pueblito. Espero que les guste. Mi. Mi pueblito de. Miami Escobedo. O Mariano Escobedo. Dejen su like. 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 Gracias.